En Mapuchito Noticias tenemos para contarte una información la cual informábamos en las últimas horas que estábamos investigando e intentando conseguir los elementos necesarios para darte a conocer la noticia. Ahora que los tenemos, te podemos confirmar que el Intendente de Patagones, José Luis Sara, le pidió la renuncia al titular de Defensa Civil, Marcos Madarieta. De acuerdo a la información que manejamos, Madarieta presentó la renuncia por pedido de Sara, repito, y en esa elevación de la renuncia de Madarieta, el ahora ex funcionario de Defensa Civil, argumenta que deja el cargo por cuestiones vinculadas a horarios y situaciones laborales que le impiden seguir cumpliendo esa función. Esta es una parte de la historia. Nosotros tenemos para contarte que en realidad Sara, esta mañana, se reunió con Marcos Madarieta por un lado y con una mujer del centro de monitoreo por el otro. Habida cuenta que la mujer presentó en las últimas horas una denuncia ante la Comisaría de la Mujer por presunto abuso por parte de Madarieta. Este presunto abuso en el cual se realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer indica que desde hace un tiempo Madarieta acosaba a esta mujer y que también en los últimos días habría intensificado esa actitud enviándole WhatsApp con imágenes obscenas que lo vinculaban al propio Madarieta dentro de esas fotos que enviaba por WhatsApp. Ante esto, Sara se reúne con Madarieta por un lado y con la mujer que hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer por el otro y a raíz de esa situación rápidamente, como lo hizo en oportunidades anteriores, el intendente de Patagones reaccionó rápidamente y le pidió la renuncia, le solicitó a Madarieta que renuncie al cargo. Ante esto, Madarieta, por supuesto que no va a acusar recibo de esta denuncia en la Comisaría de la Mujer, renunció argumentando cuestiones de horario y de cuestiones laborales que nada tienen que ver con la denuncia que tiene en la Comisaría de la Mujer. Pero lo cierto es que Madarieta renunció a Defensa Civil en la Municipalidad del Partido de Patagones porque el intendente Sara le pidió la renuncia, él hizo un tipo de argumentación y, repito, la realidad es que Marcos Madarieta tiene en la Comisaría de la Mujer una denuncia por presunto abuso que fue realizado por una mujer del centro de monitoreo, quien argumentó que el ahora exfuncionario la acosaba y se dice abuso por los cambios que ha habido en la ley. Ese abuso estaría dado por el envío de WhatsApp obscenos, como así también por otras actitudes que en el tiempo habría llevado adelante Marcos Madarieta. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma.